Un joven, con el escritorio lleno de cartas acumuladas, listas para enviar, arrugó un papel en el que estaba escribiendo para lanzarlo luego con frustración al bote de basura, que se encontraba en un rincón, junto con sus otros siete intentos infructuosos de reactar algo que satisfaciera. A veces acertaba en el tiro demostrando que, pese a sus problemas, no había perdido su hábito al puntería, y a veces no. Se encontraba en un dilema, una inspiración antes tan fluida parecía haberle abandonado para ser reemplazada en su lugar por una extraña cobardía que le impedía ponerse en contacto con la joven que amaba, pero que no sabía si todavía sentía lo mismo por él. Con los codos apoyados sobre el escritorio y la cabeza entre las manos, intentaba respirar profundo para tranquilizar el dolor que le atravesaba el alma de saber que en su antiguo romance ya estaba todo perdido y era inútil conservar esperanzas. Le parecía que su vida jamás volvería a ser igual, que jamás volvería a ser feliz luego de tomar la radical decisión de poner fin a la relación que le daba sentido a su existir. Una tarde cegado por el orgullo y los celos, ahora Candy ya no estaba y él sentía que ya no era el mismo, como si una parte suya ella se le hubiera llevado con exactitud la otra mitad de su corazón. De nada le servía a boca los recuerdos felices de los preciados días en que pasaran juntos que ya no volverían. Estaba casi inseguro de que en esos momentos su eterna amada se encontraba con probabilidad en brazos de otro, con quien intuía no había cortado relación en el marcharse. Un enemigo con el que él no quería ni pensara. Ofuscado de que aquello le diera vuelta en la cabeza, barrió lleno de coraje la pila de cartas no enviadas al suelo. Sabía que debía quemarlas y no quería volverse loco, pero no se atrevía. Cada una había sido escrita con la agonía de su espíritu, expresando a flor de piel sus sentimientos más íntimos que ansiaba por dárselos a conocer a ella. Solo que no se atrevía a mandarlas por temor a ser rechazado o confirmar que ya no estaba sola, como sospechaba, porque enterarse de ello iba a hacerlo morir en vida poco a poco. Otra parte Candy sabía su dirección en Niza. A esas alturas sus primos ya debían haberle contado sobre su paradero. De aún quererlo le habría escrito. Disculpándose por sus faltas, más no se había pronunciado, lo que le ratificaba su desinterés frenándole en su propio propósito. Tres golpecitos rápidos a la puerta de la habitación le distrajeron de repente su perenne martirio. Y una bonita jovencita castaña asomó sonriente, solicitándole permiso para pasar. —¿Cómo está, joven Brower? —Es un hermoso día para salir a caminar. ¿No le gustaría dar un pequeño paseo en el muelle? —le propuso. —¡Kiki, qué sorpresa! —¿Cómo estás? —¿Y cómo así por aquí? —prefirió Anthony levantándose algo incómodo y con disimulo agachó a recoger la correspondencia esparcida por el piso. —Si bien la casa de Kiki y la que vivía él eran casi anexas de una a la otra, teniendo incluso un pasillo que conectaba a ambas, hasta entonces siempre se habían reunido en el jardín o en la planta baja. Aquella era, por lo tanto, la primera vez que ella subía a su cuarto, y al hacerlo de forma inesperada lo sintió como una pequeña intervención en su privacidad. No esperaba visitas, así que esperó, disculpe mi desorden, no esperaba visitas. —Eso no es ningún problema. —Cuando veas mi habitación no te sorprenderás, también es un desastre —expresó ella al entrar. Observando maravillosa el entorno y entonces se rodeó de inmediato al lado de él, muy animada para ayudarle. Anthony iba a pedirle que lo dejara, pero Kiki alcanzó a leer el nombre de la destinataria en los sobres. No obstante, aparentó enseguida que no le importaba, aunque con ello no logró convencerle a él, que percibió el descontento en su cara. —Tu padre está hablando abajo en el pórtico con mi abuelo y me autorizó para que subiera a buscarte. Contestó con seriedad como si recordara de repente la primera pregunta que él le hiciera. —¿El por qué estaba allí? —Estaba preocupado por ti y nosotros también. Admitió, formando de repente un ambiente tenso entre ambos, confirmándole a Anthony que para entonces ya todos en las dos casas estaban enterados de lo que le sucedía, en lo cual no quería profundizar. —Estoy bien. —No sé de qué hablan. Musito terminante dirigiéndose al armario a esconder la correspondencia. Kiki guardó silencio durante varios segundos en los que, sin querer, al levantarse notó que una carta había quedado olvidada en el suelo. En primera instancia quiso entregársela, pero su interés por saber que decía pudo más, así que, con sigilo a espaldas de él, la guardó debajo de su abrigo, entre la parte de atrás de la blusa y cinturón de su falda. Bien escondida para que no se le notara. —¿Por qué? —¿No vienes esta noche al teatro con nosotros? Le propuso entonces para cambiar el tema. —Estrenar una obra que, según dicen, va a estar espectacular. Toda la ciudad habla de ello. Le compartió para convencerlo a salir de divertirse un poco. Tu papá y el abuelo están emocionados como dos chicos. Recuerdan haberla presenciado en sus ciudades natales durante su adolescencia y esperan que sea interpretada tan bien como entonces. Les trae muchas memorias, continuó contándole en tanto a Anthony tenía que escucharla, perdiendo cada vez más su paciencia y buen humor. Terminaba de guardar las cartas dentro de un pequeño cofre bajo llave y de poner de paso en orden algunas cosas dentro del ropero. Incluso oirá el señor Garnier con su esposa. Tu antiguo profesor se sentará en el palco con nosotros. Está muy feliz porque espera a su primer bebé para finales de primavera. —¿Lo sabías? —prosiguió Kiki, para interesarlo, sin saber que aquella última palabra le hincó a Anthony como una punzada en aguja en el alma. —Una punzada de aguja. En primavera, el cumpleaños de Candy. La fecha que había designado para ella toda la bendita estación en adelante siempre se la recordaría. —Me alegró saberlo —respondió en voz baja mientras cerraba el mueble con la aflicción notándosele a distancia. —Lo siento, Kiki, pero sueño de una noche de verano no es mi obra favorita. —Excusó con gentileza para no hacerla sentir mal, ya que estaba emocionada, intentando convencerlo, aunque el asunto del teatro no le importaba nada. Sabía de la presentación porque su padre se la había mencionado con anterioridad, sugiriéndole ir al... Y al no convencerlo, le había enviado una cómplice para que lo intentara. Vincent Brower era un terco incorregible. —Lo suponía —dijo Kiki, por fin esbozando una sonrisa de resignada, pero quería ver si cambiaba de opinión. —Gracias por preguntármelo —expresó Anthony con sinceridad. Kiki bajó la mirada dándose por vencida, pero no se retiró. En ese momento Anthony reconoció una vez más que era bonita con sus grandes ojos expresivos y su sedoso cabello largo que le caía por la espalda como cascada. Y que a los ratos en los que estaba pensativa como aquel, se le venía la cara. Anthony expresó de repente, decidida, —La verdad es que estoy aquí porque te quiero mucho y no me agrada verte tan triste. Desde que volviste a Inglaterra ya no eres el mismo. —No sé bien qué fue lo que sucedió allá con Candice, pero me gustaría que las cosas aquí fueran como solían ser antes. Quisiera que volviera el Anthony de entonces mi amigo. —Las cosas ya nunca volverán a ser como antes —contestó él fríamente, pero ella no se animó. —No sea Milano por eso. —No es bueno que te encierres así en tu soledad y melancolía. —Olvida lo que te aflige por un momento y sal, sal a la vida, al mundo que te espera. Vuelve a las personas que te queremos. Le animó con ímpetu tocándole la mano. Esta vez él ya no se retiró. La propuesta de la chica era tentadora y lo que le decía era cierto. Había estado tan deprimido desde que llegara de forma inconsciente se había encerrado en un universo de sombras, relegando todo a su alrededor. Más estaba cansada de sufrir su propio cuerpo cansado se le impedía. Debía dejar el insomnio, empezar a comer mejor. Necesitaba encontrar paz para su alma. Kimberly, una vez más, le demostraba que era su amiga, respetando su espacio personal a sabiendas de que su historia con Candy no sería algo fácil de olvidar. Eso le llevó a pensar que quizás con el tiempo, debido a esa manera cautelosa de actuar para con él, se permitiría abrirse a ella. Esperaba que lo ayudara a sanar. De acuerdo. No prometo así ir al teatro como sugieres, pero... Dictaminó Anthony, provocando que apreciara una enorme y sincera sonrisa en el rostro de la jovencita, en anticipo de lo que propondría. Propondría. Si quieres podemos dar un paseo cuando vuelvas y admirar las estrellas. Me parece genial. Casi gritó Kiki, de la emoción, dando saltos. Y aplaudiendo. Logrando contagiarlo un poco con su animosidad. Y haciéndolo también sorreír. Ahora ven conmigo. Ven conmigo abajo un momento. Traje pie de frambuesas y bombones al licor. Porque sé que te encantan, añadió a ella, volviendo a extenderle con confianza la mano. ¿Cómo negarme a eso? Contestó él con pereza. Al final de cuentas, convencido y aun cuando sabía que aceptarlo era incurrir en un flirteo, le tomó la mano, dejándose conducir escaleras abajo. Arre. Asesino de prisa. Alentó Terry a su caballo que corría veloz contra el viento. Dejaremos atrás a esos perdedores. Y va, concentrado en el camino, pero aún así se daba tiempo de molestar a sus competidores. Candy es mejor que te rindas. No nos vas a alcanzar. Eso lo veremos al final, mucoso engreído. Gritó ella, enojada, siguiendo muy de cerca. Además, ya te dije que el nombre de ese caballo es... El Euterio no Asesino. Después de una buena carcajada por parte del rebelde, llegaron a un valle donde fue apaciguando la velocidad del corcel hasta convertirla en trote para que Candy pudiera darles alcance. Eso no se vale. La meta era llegar al pie de esa colina. Te iba a ganar, protestó ella, deteniendo también el caballo, mientras la veía saltar atlético del suyo. De un brinco, Terry entonces encaminó hasta donde estaba ella para ayudarle a bajar. Candy sentándose de lado sobre el equino, se apoyó en sus hombros, y al descender ambos quedaron cara a cara muy cerca. Hay momentos en los que me parece mentira que todo haya salido tan bien entre nosotros y que ahora podamos estar así, dijo él en voz baja apoyando su frente en la de ella. Quizás estaba planeado por el destino, opinó Candy. Nos quería juntos después de todo, profirió Terry, sonriendo de forma coqueta. Hasta la sensualidad que flotaba entre ambos, terminó entonces de atraerlos, y ambos rompieron la escasa distancia que los separaba para fundirse en un apasionado beso. No tardaron en perder la noción del tiempo tal como lo habían hecho con los días de vacaciones que Terry en un principio planeara hospedarse en el hospital de Pony, y los cuales terminaron a la larga por convertirse en meses a causa de la buena hospitalidad y del no poder separarse de su amor. Minutos después tendidos en el pasto mirando el cielo luego de superar a duras penas la prueba de besos y abrazos y caricias en la que a menudo caían al estar realmente solos, y que los llevaba al borde de la tentación, respiraban y exhalaban profundo tratando de calmar la excitación de sus cuerpos y sus almas. Habían decidido esperar para tener relaciones sexuales de mutuo acuerdo para hacer las cosas como las leyes de la iglesia dictaban, tal como a ella le inculcaran las maestras, y como les repetían siempre en el San Pablo. Al final algo de allí se les había quedado, Terry ante todo era un caballero, y si su dama requería una relación en ese aspecto tan delicado, fuese así, lo aceptaba. Era plena primavera y toda la verde y florida naturaleza a su alrededor se mostraba en esplendidor, estimulando sus encuentros, las demostraciones de amor de sus citas con el pasar del tiempo se habían vuelto cada vez más íntimas y apasionadas, con las ansias que les causaba el saberse comprometidos. La realización de aquel pequeño sueño le había llevado a cabo a principios del nuevo año una pequeña ceremonia en la casa del hogar, y no por eso había resultado menos inolvidable, los padres de Terry estaban al tanto, habiéndolo aceptado sin poner ofenciones a favor de la felicidad de su hijo, por lo que entonces solo les quedaba esperar, fervorosos, que llegara la fecha de su feliz unión fijada para finales de 1915, para cuando ella estuviese interesada por completo y trabajando en New York, y entonces consumirían por fin su amor sin que nadie pudiese censurarlos. Los dos habían elegido celebrar el matrimonio en invierno, por ser esa misma época en que se conocieran, y también cuando formalizaran su noviazgo. La nieve se había convertido para ambos en un eslabón que les recordara siempre cómo había empezado su idilio. Cade suspiró pensando en ello, y él lo tomó como una indicación de deseo, contenido por lo que volvió a girarse hacia ella, atrayéndole a la cintura empezando a repartirle besos a lo largo del cuello y en la parte superior de su pecho. Candy cerrando los ojos destrojó sus manos, la frondosa cabellera de él disfrutando el montón de caricias que repartía sobre su cuerpo haciéndole estremecer. Deleitarse de esas emociones sensaciones, le despertaba todos los sentidos, podría escucharla a tir su apasionado corazón que le hacía sentirse viva a plenitud. Una fresca brisa sopló sobre ellos, barriéndoles todas las preocupaciones y a ambos, él sobre ella y ella debajo de él se quedaron mirando. La fuerza del viento le recordaba el estable romance que había logrado construir sobre los problemas, consiguiendo salir airosos. Sin querer separarse de ella, Terry se inclinó de nuevo hacia su rostro, esparciéndole cortos besos por toda la cara haciéndola reír, y jugueteando un poco más atrapó suavemente sus labios con su respingo en la nariz. —Tú le das sentido a mi vida, pequeña pecosa. Le convenzó en susurros, y Candy supo que era verdad, aunque todavía le resultara increíble que aquel muchacho atractivo, misterioso y problemático que algún día conociera, se hubiese fijado en ella, convirtiéndose luego en el novio cariñoso, enamorado y protector que ahora era. Terry era de nuevo feliz como ella en secreto alguna vez había deseado, cuando se propusiera ayudar a liberarlo de su amargura y resentimientos, y al final lo había logrado. Estar consciente de eso le hacía dichosa. —Tú también eres ahora el eje de la mía. Le respondió observando sonreír complacido Terry, besó segundos después sus labios en propia respuesta, mientras ella se dejaba llevar y ambos rodaron por el césped, compenetrados hasta quedar de lado, frente a frente. —Estas han sido las mejores vacaciones de mi vida —comentó él, apoyando la cabeza en una mano mientras la contemplaba, y luego se tendió de espalda satisfecho. Para Candy también aquel había sido un tiempo muy especial, un frío invierno que se había transformado en primavera en aquel, ambos creían, crecían interiormente y mientras aprendían juntos a trabajar por sus propios medios, simulando la futura familia que conformarían. Ella como asistente del Dr. Lennart, y él por su parte en múltiples oficios requeridos en la casa hogar, como carpintería, albañería, ayudante de caballerizas y, por último, ya de planta como profesor de música en la escuela del pueblo, poniendo en cada labor prueba de sus habilidades y conocimiento, demostrando cuán responsable y eficiente podía ser, si se lo proponía al igual que el buen hombre de hogar en el que se convertiría llegando el momento. Había incluso dejado de fumar y beber para componerse. Por amor a ella, queriendo llegar a ser un buen esposo y más, ya estaba terminando la prórroga de vacaciones para ambos y debían continuar con sus caminos hasta que fuese tiempo de volver a juntarse. Él le había prometido a su madre volver a su lado para estudiar y dedicarse a cumplir sus sueños en tanto Candy, debía pensar en su función en el mundo. Presentía que iban a pasar un buen tiempo separados mientras conseguían poner en orden sus vidas, y desde ya comenzaba a extrañarlo. Terry estaba empeñado en formarse como actor igual que su madre y algo en su interior le decía que lo lograría. Tenía todo para hacerlo empezar por su actitud triunfadora y sabía que cuando se proponía algo no descansaba hasta lograrlo. Solo que esperaba por lo mismo no perderlo. Estaba en tanto de cualquier otra chica enamorada hubiese tomado la decisión de seguirlo, mas ella también tenía presentes sus propias metas y no podía dejar de pensar en ello. Una noche acostada en su cama poco después de que sucediera el percance de Daisy y su posterior convalescencia decidió que no era momento de pensar con seriedad en su vida y lo que quería dedicarse en futuro. La decisión a la que llegó en esa ocasión se la dio a conocer a Terry entonces de esa tarde quien fue el primero en conocer sus proyectos. Terry, ¿recuerdas que te conversé que el Dr. Leonard y mis madres me sugirieron seguir la carrera de enfermería? Sí, ¿qué con ello? Le contestó él recostando la cabeza en su falda, acomodándose. Bien. Candy tomó impulso antes de proseguir. He tomado una decisión al respecto. Terry le acompañó hacia la puerta del comedor. Al caer la tarde donde estaba a esa hora, se encontraban merendando la señorita Paul y la hermana María, acordándonos intervenir en lo que ella iba a exponerles. Entonces, preferiría esperar afuera mientras les hacía partícipes a sus madres de sus planes por considerar un asunto privado. Mas Candy insistió que ingresara a su lado porque ya era como parte de la familia y merecía ser partícipe de sus decisiones. Candy se sentía muy seguro de ese miedo esa noche hasta que le sobrevino un déjà vu antes de atravesar el umbral de la puerta, un recuerdo algo doloroso de una lejana tarde igual que a esa, solo que lluviosa en la que aceptaría ir a estudiar a Europa junto a Anthony. ¡Anthony! Pero moviendo la cabeza intentó sacudir su mente que el pensamiento y tal como en dicha ocasión hiciera después de entrar y saludarles, empezó a relatarles con tranquilidad los hechos y causas que le llevaran a darse cuenta de su vocación. Las maestras en tanto escuchaban con atención. Gracias a ustedes aprendí que la bondad y la ayuda a los demás son grandes valores del ser humano y aquello es la base de lo que quiero para dedicarme en la vida. Quiero sentir que soy útil para el mundo. Quiero ayudar a los enfermos, a los que más necesitan. Por eso he decidido estudiar enfermería. Las maestras luego de la resolución de su pupila permanecieron unos instantes en silencio, pero después sonrieron con cariño orgullosas. Extendiéndole los brazos para felicitarla, Terry también sonrió desde su rincón. La verdad, Candy, es que nos sorprendiste al principio. Al vernos entrar creímos que Terry y tú venían a decirnos que habían decidido adelantar la boda. Comento la señorita Pony. Pero en todo caso me regocija saber que hayas pensado en tu futuro y he encontrado la profesión adecuada de la cual dedicarte, aún más pensando en que podrás ayudar con ello a montones de personas. Eso se llama altruismo, pequeña. Y que lo pongas en práctica me hace sentir muy orgullosa de ti. Es toda una bendición, querida niña. Escucharte hablar así me hace pensar que la señorita Pony y yo no hemos trabajado en vano. Comento la hermana María. Al ver el cariño y dedicación con la que tratas a los niños del hogar de Pony, no nos queda la menor duda de que esta es tu verdadera vocación. Consideramos también creyendo que no te interesaba la profesión, que te quedaras con nosotras formándote como educadora hasta que llegara la fecha del matrimonio. Pero en todo caso nos alegra inmensamente que hayas encontrado tu camino, agregó la señora Pony. Gracias por entenderme, expresó Candy con lágrimas en los ojos. Hey, un momento. Pero nuestro casamiento sí va, intervino Terry aclarando cualquier cuestión y haciéndola reír a todas. Candy se sonrojó por la mención. Tengo entendido que el curso tiene la duración de un año. Para el próximo verano ya será una enfermera diplomada y no habrá ningún inconveniente para la boda cuando llegue diciembre, expresó sonriendo con timidez. Mi esposa será profesional y aún más maravillosa, observó Terry, sin dejar de mirarla, cargado de amor. Pues de esa forma será mejor para ambos, opinó la hermana María, enfocándose en sus respectivas metas y estudios. Les permitiría madurar y estar mejor preparados para cuando sea el momento de unir sus vidas y formar un buen hogar. Tengo entendido que Terry va a seguir la carrera de actuación, ¿cierto? Así es, ha sido el sueño de toda mi vida, respondió él. Pues es tiempo ahora de perseguir esos sueños y realizarlos porque después ya no habrá oportunidad y no será lo mismo. Ustedes son jóvenes, tienen todo para salir adelante y alcanzar lo que se propongan, alentó la religiosa dándoles valor. Candy y Terry intercambiaron miradas cómplices entusiasmadas. Las palabras de la maestra lograron incrementar la fe de ambos en lograr sus objetivos. Bueno, en todo caso no se diga más, concreto la señorita Pony. Mañana mismo escribiré la carta de recomendación a Mary Jane. Estoy segura de que te aceptará de inmediato, pequeña. Mucha suerte, Candy, felicidades, expresó la hermana María de corazón. Candy sonrió en agradecimiento y abrazó a cada una. Luego extendió su mano hacia Terry y a este en respuesta le estrechó contra él muy fuerte, casi levantándola del suelo para hacerle saber que estaba allí para ella y que además se sentía orgulloso como premio escuchó su risita infantil en el oído y sintió que la adoraba aún más. Yo no tenía que esconderse de nada. La vida le sonreía y el futuro también. La sensación de su alma cayendo al vacío le hizo despertarse a Anthony de súbito en mitad de la madrugada haciéndose dar cuenta entonces de que todo lo ocurrido horas antes no se trataba solo de un sueño. Esa noche exhausto de vivir atormentado por los recuerdos había decidido a última hora vestir su frac. Arreglarse y asistir a la obra teatral con su padre, los Collins y los Garnier, presentándose de manera inesperada ante ellos poco antes de que partieran los coches hacia el teatro. Quique sorprendida se había quedado mirando de pieza a cabeza sin poder decir morela impresionada que estaba y a él, a su vez, no le había podido dejar de admirar lo bien que lucía envuelta en un vestido color perla. Ceñó su cuerpo de señorita junto con el cabello recogido un elegante moño que despejaba su cara de niña dándole un aire angelical. —¡Luz es preciosa! —comentó para halagarla y la respuesta de ella fue tan sincera como simple. —Tú también. Caballerosamente, Anthony entonces le ofreció el brazo para escoltarla hacia el coche y ella, demostrándose un tanto nerviosa, lo aceptó, consintiendo con su candidez el ser su pareja durante toda la noche. La verdad la pasaron en una creciente tensión sexual avivada entre risas, complicidad y miradas intensivas y furtivas a causa de la admiración de esa noche el uno por el otro, así como por la oscuridad del parco y las butagas que ocupaban la parte de atrás del grupo del lado del palco. Un poco alejados del resto para poder conservar tranquilos, quería conversar, sin que les prestaran atención y no tener de esa forma que soportar en los entrelones los temas políticos, económicos o de talla mundial en esos, referirían y por último a causa el voluntario roce de sus brazos sobre el asiento que ejercía en tanto en tanto chispa de electricidad en ambos. Todo aquello contribuyó para hacer la atracción completamente respirable e incrementarla. Al regreso habían pasado a cenar en un prestigioso restaurante de la ciudad, donde los mayores aprovecharon para degustar varios de los licores de la casa sin cuidar de no embriagarse, convenciéndole a Anthony en algún momento de que se les uniera mientras le daban consejos de hombre a hombre para superar su despecho, irónicamente sin tener en cuenta que el tan solo mencionarlo hacía que se sintiera peor. Anthony al principio aceptó por cortesía creyendo que solo sería cosa de un rato. No obstante, el enterarse que su íntimo problema estaba en boca de todo el mundo le hizo sentirse como un inservible que ni siquiera tenía el control de la privacidad en su propia vida. Y para olvidar esa vergüenza, aparte de la sensación de derrota en el amor, bebió con ganas intentando escapar de sí mismo. Al volver a casa se sabía ebrio al igual que los demás, exceptuando a las mujeres, pero aparte de eso se sentía libre y desinhibido, por lo que no perdió la oportunidad de flirtar con Kiki, de quien según se daba cuenta seguía interesada a ponerse en importarle su estado y enfrentó cada una de sus sugestivas miradas en el trayecto de regreso a casa. El interés de ella encendió de a poco el fuego contenido en el interior de Anthony, la pasión que se obligara a regalar al separarse de Candy y preso de sus brasas decidió abordarla rimándola en la pared. Poco después de que los adultos ingresaran a la casa del Capitán Collins, donde planeaban alojarse esa noche y seguir la tertulia, Kiki como estaba, como ella esperaba, no se alejó, demostrándose contrario a ello, valiente y decidida a experimentar junto a él cualquier cosa. —Eres preciosa —no se contuvo Anthony, al susurrarle al oído mientras le acariciaba con delicadeza las mejillas. Kiki sin apartar de él le retuvo la mano sobre una de ellas. —Tú también, bello, atractivo y peligroso. —Por favor no me lastime, su manera de darle permiso para avanzar fue muy sutil y Anthony le comprendió de inmediato en el salón de la casa Collins. La reunión continuaba. Lo podían escuchar desde la entrada, pero al notar que nadie reparaba en ellos, le tendió la mano para invitarla a ir con él a otro lado. Kimberly bajó durante unos segundos la mirada insegura, pero al final aceptó. Su paseo terminó rápido, cruzando el corredor del balcón que unía a las dos casas para ser exactos, para llegar a la de Anthony, y en la que para entonces los empleados dormían. Un beso profundo robado por parte de él en la oscuridad bastó para que el recorrido finalizara en su habitación. Atormentado por un mar de recuerdos, aún en medio de su embriaguez y buscando desesperadamente huir de ellos, se dejó vencer ante los encantos de su, hasta entonces, amiga, aferrándose a ella como un salvavidas para poder seguir a flote. Empezó una vez en la alcoba con otro beso. Este un tanto tímido por parte de ella y cuidadoso de él, mientras la conducía a la cama y procedía a quitarle el saco y la camisa, pero terminó en un estiral de apasionada. Al sentir las inexpertas curiosidades caricias de Kiki sobre su cuerpo al contemplar cómo se desataba el cabello que tanto le encantaba, dejándolo caer libre sobre sus hombros, lo que provocó que se abalanzara sobre ella envolviéndola en más besos, de los cuales ninguno de los dos ya pudo ni quiso escapar. En esos instantes, horas después, ya bien entrada la madrugada, una vez sobrio con la cabeza fría y el cuervo también, se puso a analizar la gravedad de lo que había cometido a su lado, descansaba tranquilamente con el cuerpo desnudo, únicamente cubierto por una sábana, la chica que se volviera su amante esa noche. Había ido muy lejos, había traicionado la fidelidad que un día le jurara a su ex amor, que creyera invencible en otros tiempos, había cortado con ello el último fino lazo que le había unido a su amada eterna, traicionado su devoción por ella, y ya no había lugar para arrepentimientos ni vueltas atrás. Cada toque, cada beso, cada palabra sensual dicha al oído de Kiki, mientras la hacía el amor habían sido, en gran parte para Candy, para escapar de la frustración que le causaba al no tenerla evocando en medio el deseo y la añoranza, y está consciente de que no tendría perdón para su falta. Con seguridad Kiki sufrió la amiga a quien había transformado en mujer. Aquí ya sería una de las experiencias más inolvidables de su vida, pero para él, por desgracia, sería un cargo de conciencia que llevaría consigo por haber consumado su primer encuentro sexual con una chica que no amaba. Agobiado de culpabilidad, se sentó en la cama pensando las manos por el cabello debía hacer algo. Habiendo llegado hasta allí, debía terminar de renunciar a Candy, de despedirse de su recuerdo, aunque todavía la amaba, con cada vibra de su ser. Debía realizarlo como una forma de respeto hacia ella y por el montón de cosas hermosas que vivieran, así como por todo lo que un día se habían prometido sin llegar a cumplir. Se levantó entonces despacio intentando hacer el mínimo ruido posible para no despertar a Kiki. Kiki se vistió y luego caminó hacia el armario donde extrajo la caja de las cartas no enviadas, que guardaba celosamente para después dirigirse sigiloso a la salida. Era casi un privilegio que la casa estuviera ubicada cerca de una plaza desde la cual se pudo observar el mar y que además gracias a unas escaleras laterales desde su balcón se pudiera descender sin complicaciones directo hacia aquel lugar. Y bueno, es a las seis de la mañana. Recién empezaba a clarear cuando llegó el malecón y se sentó sobre un pequeño muro que daba a la playa a contemplar el océano en calma al amanecer y los barcos pesqueros anclados en la lejanía. Vio pasar entonces una banda de gaviotas creando una formación triangular perfecta para contra el cielo que lo maravilló, dándole ganas de extasiarse. Más en todo el esplendor de la naturaleza le ofrecía para calmar el remordimiento que llevaba por dentro, sabía que a partir de allí debía cambiar de verdad porque era tiempo de madurar. En tributo así por el bello romance que había sostenido con Candy en su momento, habría sin darle más vueltas al asunto en la caja de la correspondencia. Miró las cartas impecables en sus manos, que no habían sido leídas por su destinataria, durante unos instantes y luego respirando profundo las lanzó hacia las olas, liberando sus memorias para que se la llevara al viento, deseando que el mar también pudiera barrer con sus sentimientos tal como lo hacía con el papel, llegado a la orilla de la playa. Candy ya no le pertenecía, no tenía derecho a reclamarla, lo único que le quedaba era desear que le estuviese yendo bien en la lejanía en América. Lágrimas de nostalgia y melancolía bañaron a sus mejillas en lo que creía. Un rato de soledad sin saber que Kiki, al no sentirlo junto a ella, en la cama se había levantado extrañada y, arremangándose en su bata de dormir, había caminado hacia el balcón descubriéndoselo a lo lejos. Lo observó desde allí en silencio romper las apasionadas cartas de las cuales ella conservaba en secreto una muestra, sintiéndose preocupada por él, sabiéndote que se estaba despidiendo del amor de su vida. —Entonces espero tenerte conmigo para cuando llegue el próximo invierno —dijo Terry, acomodándole con cariño detrás de la oreja un mechón de cabello a la hermosa jovencita rubia que tenía frente a él en la estación de ferrocarriles. Observándolo con tristeza, iban a tener dieciocho meses de separación que ambos anhelaban superar con fortaleza. —Prométeme que no me olvidarás, Terry Grantchester —requirió Candy con una cuestión que le brotó de repente el alma. Ella no dudaba en que él conseguiría los objetivos que se había propuesto, pues tenía todo para ello. Talento, presencia y una personalidad arrolladora. Una madre que era una superestrella en la industria que más podría pedir, sabía que iba a triunfar, pero temía que al final aquello le separara de su camino al no poder con ella, con su modo de conducirse sencillo encajar en la glamoriosa vida que lo esperaba. Candy no olvidaría la tarde anterior en ese día cuando lo acompañara al buzón de correos al centro del pueblo, a depositar la carta de recomendación redactada por la señorita Pony a la directora de la Escuela de Enfermeras. —Ahora si no hay marcha atrás, sé que te esforzarás y lograrás conseguir tu meta. Confío en ti. Le haya dicho en devoción en sus palabras haciéndole lagrimar los ojos. —Me esforzaré. —Con ahínco cada día, al igual que espero lo hagas tú. —Saldremos airoso de esto y triunfante, ya lo verás, respondió ella con fe, inclinándose hacia él y ofreciéndole sus labios para que los besara. Largos besos habían construido. Desde entonces su despedida y sin embargo en esos momentos poco antes de que el joven inglés debiera abordar el tren para partir, permanecían no haber sido suficientes, más no debían exponerse en público por ver un comportamiento mal visto. En especial para una señorita, y eso pensaban sobre ellos como frustración tanto él, el hecho de tener que vivir alejados por lo mismo. Terry, como honorable caballero inglés, se contentaba con acariciarle el rostro o tomarla de la mano para no exponerla, aunque por dentro luchara contra su ímpetu, rebelde que moría por estrecharla en sus brazos. —¿Cómo podría olvidarte, Candy? —¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? —Si eres la persona que más amo. Contestó a su petición. Ella asintió. —Si el cielo lo permite, acudiré a puntuar a nuestra cita el próximo diciembre. —Te echaré de menos cada día que pase, añadeó él. —No sé lo que me hiciste, señorita Pecosa, pero lograste introducirte muy hondo en mi ser. Por primera vez en la vida me siento completo como si no me faltara nada. Me enseñaste el verdadero significado del amor y me cambiaste. Yo antes era como un cascarón vacío, pero llegaste a mí para completar cada espacio. —¿Cómo quisiera poder expresarte con claridad cuánto te amo? —Embelesado ante ella, quien había caído igual presa del encanto de sus ojos, siguió su impulso y acercó su rostro al suyo para besar una vez más sus labios sin que nada le importara. Yéndose contra las normas sociales como de costumbre una vez lo hizo, se sintió más tranquilo. —Fue un ósculo corto pero intenso que hizo roborizar y escandalizar a más de uno de los presentes transeúntes, que no se abstuvieron de empezar a murmurar. Candy se sonrojó aunque en el fondo le agradó que lo hiciera. Bajando la mirada no pudo evitar reír al igual que él. —Lo siento pero creo que iba a morir si no lo hacía. —Le dijo Terry en voz baja con ternura. Candy solo pudo mover la cabeza conteniendo a duras penas otra sonrisa demostrándole así que no siempre estaría de acuerdo con su comportamiento, pero al final sabía que en algunos aspectos no podría cambiarlo y lo aceptaría. Le gustaba tal como era, impulsivo, rebelde, indomable, hasta a veces irreverente. Terry era delombrante tanto externa como internamente aunque a veces parecía no darse cuenta. Su personalidad, su manera de proceder era de un digno y valiente noble inglés, solo que no le gustaba alardear de aquello, y eso le confería el aire de misterio y sensualidad que le encantaba. Era un muchacho excepcional, natural y espontáneo que actuaba según lo que sentía. Sin deberle nada a nadie y no temía demostrarlo por todo eso, había llegado a adorarlo. El silbato del tren entonces comenzó a sonar indicándoles a los viajeros que era momento de abordar. Ambos entendieron que el momento de la despedida real había llegado y les estremeció. —¿Me escribirás? —se animó a preguntar ella con voz quebrándosele de tristeza. Terry en respuesta la atrajo hacia sí y la abrazó. Acuérdese en que la voz se le quebró. —Trataré de hacer un resumen diario y te lo enviaré cada semana. Ya verás que te daré mucho material para leer, pequeña mía. Expresó estrechándola fuerte y besando su frente mientras. Sentía como su fuerza interior se dolegaba también. —Te amo —le recordó. —Yo también —respondió Candy. Dándose cuenta con asombro de que por primera vez lo expresaba con total sinceridad, sus heridas al fin estaban sanando. El silbato volvió a sonar y esta vez Terrence, sosteniendo su maleta, se subió al vagón de un salto. —Te echaré de menos, Candy Swate, cada día de mi vida hasta que te vuelva a ver. —Con los ojos llorosos, Candy le extendió la mano sonriendo, sintiendo que un nudo de congoja le obstruía la garganta sin ya permitirle hablar, temiendo de más. Desbordarse en llanto se lo intentaba. Terrence lo comprendió y le besó la mano. El tren comenzó a moverse y Candy junto a él caminó y corrió sin soltarse hasta que éste comenzó a ganar velocidad y tuvieron que obligadamente separarse. Terrence como vido la vio quedarse en el andén con carita de pena. —La amo, señorita Pecosa, no la olvide —le gritó como despedida lanzándole un pequeño beso. —Cuidando siempre de molestarla y con sonrisa en respuesta, de lejos fue lo último que vio en la estación. Su alma se sintió entonces algo más tranquila, aún en medio del pesar de tener que alejarse de ella. Verle sonreír había fortalecido sus esperanzas. Se esmeraría cada día para superarse tal como se lo había prometido. —Lucharía por alcanzar sus metas y por construirle el hogar estable que ella merecía. Soñaba con no decepcionarla. —Hasta la vista, Terrence, Grandchester. —Que tenga un buen viaje. —se dijo Candy frazos adentro mientras observaba el tren con rumbo a New York. Perderse en la lejanía tomando un pequeño pañuelo que tenía en su bolsillo. Se secó las lágrimas corroborando que había sido lo mejor asistir a despedirlo a la estación sola para no hacer un papilón llorando delante de los niños. Por ello, sus madres, que la conocían bien sin presentar reparos, lo habían aceptado y habían realizado una reunión de despedida para Terry el día anterior. El muchacho de Londres abandonaba también el hogar de Pony como leyenda y ella, igual que sus amiguitos, esperaba que el cielo pronto los volviera a reunir. Esa mañana, al caminar de vuelta a la casa, hogar, se sintió liviana y tranquila con la fe de un futuro brillando de nuevo con la intensidad en su interior al punto que casi podía sentir el haber superado el gran vacío que le dejara la ruptura de su anterior noviazgo y que le impedía hasta entonces ser completamente feliz. Aún le dolía escuchar el nombre de Anthony, no podía negarlo. Pero solo esperaba que dondequiera que estuviera se encontraría bien porque también era una persona maravillosa. Bueno, amigos y amigas, que tengan un día maravilloso. Dios los bendiga. Mucha salud, prosperidad. Quedamos en este episodio. Ya vamos a tener 50 y ustedes saben que son 60 y pico. O sea que falta bastante. Porque por ejemplo el 51, a ver, lo miro. Sí, lo mismo. Se hacen demoniadamente largos. Esta muchacha escribe demasiado. Apóyenme, apóyenme porque esto es duro. Y ustedes saben que no estoy ganando nada. Entonces, ¿a qué jugamos? Lo hago por ustedes. Y lo hago por mí también porque también me da curiosidad. Me da curiosidad saber cómo ocurren las cosas. Después de todo lo que ella ha compuesto, que esto es bastante cada historia, desde un capítulo, de una hora. Una o dos horas. Y eso cabe en historias más largas, de una o dos horas, dos horas y pico. Sino que tenía que yo cortarlas. Y ya vamos en el capítulo 50. O sea, serían 50 horas. Eso por poquito, ¿no? Me le digo que ahí había capítulos que tenía hasta dos horas. Entonces, eso es impresionante. Ustedes le echan aquí a través de la vida y se echan todo un día. Pero bueno, ahí vamos Dios mediante. Ya estamos cerquita al final. Estamos en el 50. Faltarían solamente... Pues no les quiero spoilear cuántos capítulos son, pero después del 50 sigue el 60. Y de ahí son poquiticos. Les faltarían 10 y un poquitico más y ya. Jejeje. Hoy, mientras estaba narrando el fanfic, me estaba acordando de... De Lupita. Es una chica que me vino a visitar aquí a León, Guanajuato. Jejeje. Pero fue tan bonita que me abrazó tan fuerte que sentí el cariño. Y esas cositas son las que me motivan a seguir, ¿oyeron? Ese abrazo tan fuerte. Y ella tan bonita, tan tierna. De verdad. No olvido ese abrazo. Es que fue durísimo. En paz, no me hubiera apretado más fuerte, me hubiera dolido. No le dije nada porque es una cosa de cariño. Cariño puro y sincero. Sin ir a contrasfondos ni malas intenciones. O sea, por eso como que estaba pensándola. Jeje. Y nada, el cariño de la gente. Apoyen, por favor, para que podamos continuar más. Ahora sí que tengan un buen día. Dios me las bendiga. Mucha salud, mucha prosperidad. Y nos vemos en los siguientes capítulos. Hay que darle duro porque ya quiero terminar esta historia. Ya que la autora ya escribió el final. Vamos a darle hasta el final. Pero quiero sus apoyos, por favor. No se desaparezcan. No les cuesta nada comentar. Muchísimas gracias.